¡Atención! ¡Atención! ¡Mucha atención! ¡Amigos de Santa Cruz de Flores! ¡Queremos invitarles a celebrar juntos el gran aniversario patronal de la Santísima Cruz 3 de Mayo! ¡Este jueves, jueves 12 de Mayo, al local patronal del distrito! ¡Porque llegan a esta gran celebración la Gran Orquesa Internacional! ¡Estás prisa! ¡Que no sea la novia! ¡Estás prisa! ¡Sonríe tranquilo! ¡Estás prisa! ¡Todas las promesas de mi amor se irán contigo! ¡Me olvidarás! ¡Me olvidarás! ¡La Gran Orquesa Internacional de Cristian Domínguez! ¡Qué tal amigos de Santa Cruz de Flores! ¡Porque somos la Orquesta! ¡Queremos confirmar nuestra presencia y a la vez invitar a todo el público a celebrar este 12 de Mayo en el local patronal del distrito! ¡El aniversario de la Santísima Cruz de 13 de Mayo! ¡No se lo pueden perder porque la pasaremos genial! ¡Nos esperamos! ¡Porque somos la Orquesta! ¡No se lo pueden perder! ¡Es espectáculo por todo lo alto! ¡Santa Cruz de Flores! ¡Santa Cruz de Flores! ¡Santa Cruz de Flores! ¡Baila y goza con la Gran Orquesa Internacional de Cristian Domínguez! ¡Este jueves 12 de Mayo en el local patronal del distrito! ¡No! ¡No faldes! ¡Los esperamos!